Uno de los sectores más afectados por la pandemia es el restaurantero, giro al que pertenece un gran aliado de juguetón. Pues en estos momentos de crisis, no me puedo ahorita imaginar yo quedarme sin trabajo, por ejemplo, tengo un bebé de cuatro meses. No vamos a dejarnos caer, vamos a trabajar como familia, como la familia que está formándose en Winstop. Nosotros somos una familia de más de 2.500 empleados y al día de hoy te puedo decir que mantenemos la plantilla al 100% y eso es un orgullo y es la primer paso que damos como Winstop para contribuir con todas estas familias. Ejemplos como estos nos demuestran que el único límite para ayudar está en nosotros mismos. Por ello, nuestros amigos de Winstop expanden sus fronteras y hacen parte de su familia a quienes en estos momentos necesitan de mucho apoyo, el personal médico y sanitario. Cada semana estamos yendo a diferentes hospitales de la Ciudad de México a llevarle comida a todos nuestros doctores, enfermeras y equipo de intendencia. Ya fuimos, por ejemplo, al Hospital General de México, al Instituto Nacional de Cardiología, al Instituto Nacional de Nutrición. A la vez, la empresa ha hecho donaciones a los bancos de alimentos, que en esta crisis por COVID-19 apoya a aquellas personas que perdieron el empleo o tienen una necesidad mayor. Mi mensaje sería que nos mantengamos positivos, como decía hace rato, muy creativos, que busquemos formas diferentes de hacer las cosas, eficiencias y que nos unamos. Porque la mejor forma de salir todos adelante de esta contingencia es estando unidos. Con imágenes de Fernando Guerrero, Jessy Santiago, a quien corresponda. 30 años de historias reales con soluciones reales. ¡Gracias!